Un gran operativo policial con helicópteros, drones y armas de caza está en marcha en Kleinmachno, en las afueras de Berlín. Desde esta noche rige un estado de emergencia. A eso de la medianoche, una persona llamó a la policía para informar sobre el avistamiento de un animal salvaje. Esa persona envió un video. Una vez que revisamos el material, podíamos partir de la base que efectivamente se trata de un animal salvaje. Las imágenes sugieren que podría ser una leona. Supuestamente ya atacó a un jabalí. Unos 30 vehículos de la policía circulan por el sur de Berlín para proteger a la población que se mantiene en alerta. Debo confesar que he sentido un poco de pánico, porque el animal que se escapó no es un perro común ni una mascota. Tengo dos perros salchicha. ¿Qué voy a pensar? Es probablemente el alimento ideal para leones. Durante el transcurso del día, varias personas aseguran haber visto una leona. Pero nadie sabe de dónde podría haber escapado, pues no se ha recibido ninguna denuncia formal. Por lo demás, no todos creen que se trate de una leona. Vi el video en TikTok con otros entrenadores de animales. Y no hemos visto ningún león. Lo sentimos mucho, sea lo que sea, pero no es un león. Ya se trate de una leona o de un animal exótico, lo cierto es que este mantiene a toda la capital en vilo. Ya se trate de un animal exótico. Lo sé. No, no lo sé.